El propósito de este reto es demostrar si las personas que están en el medio y a cargo de las marcas, saben patinar o simplemente son unos posers, que solo les interesa el dinero que hay en la industria. Lanza tu reto y truco a quien quieras y demuestra si son skaters o posers. Solo queremos este dinero.